Nace un grupo voluntario que decide reunirse Para traer entretenimiento a las familias de esta comunidad Durante todo este tiempo Han desfilado grandes agrupaciones que te han hecho vibrar Bailar con su música Y cantar sus canciones Gracias por creer en nosotros Sean todos bienvenidos ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Atención! ¡La bandota! ¡La bandota! ¡La bandota! Porque cuando se habla de talento, lucha y originalidad, se habla de grandes resultados, los resultados se los verás aquí con el orgullo 100% morelense y sabor indescriptible. ¡Atención! ¡Suscríbete! 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 Y tenemos ese pinche de suave y de raza Y esto es el amatote de Moreno 36 A lo siguiente lo bueno 46 A lo siguiente lo bueno 46 Y levanten la chela, levanten el bombo con la raza que se le va a pasar a toda madre Vámonos el chat de suave y el amatote de Moreno 36 Báilele, 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 báilele La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Le hechado de ambiente, la mano arriba, qué bonito Vea, 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 y báilele, 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 báilele Directamente hacia la tierra de un chinelo Y esto es la patuta de Moreno's Paréte Y baile, baile de aquel lado compadre, saludita de la buena Y es la bandota de Morelos, pariente Y es el pinche grito de la ronda de Chiburro, pariente Y chichines que no se vende un pinche grito ranchero, pariente Y arrepague el erencio, pariente Y cuánto me gusta este rancho Báilele, 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 báilele Y levanten la mano las chicas que vienen solteras ¿Cuántas solteras se lo usan esa noche? La Rosita de la Buena Para aquí de este lado todos los que nos siguen en las redes sociales Ya vengan a hacer las tradiciones, fíjense, fíjense, chigones, salió a ustedes Y con toda la banda chigona Levanten la chela, levanten el pomo, fíjense, su pinche grito rosa Y ya se armó ese pinche de su madre, pariente Estamos de fiesta en esta noche Directamente desde la tierra del chilelo Somos la mandota, la mandota Y la mandota de Morelos, pariente ¡Para aquí! Me jugando y luz desde el rancho Con eso seguido vengo Y venga voy, voy A ver A un amor que tengo Ven chiquita y bonita Así como eres te quiero Mi padre se llama bonita Mi color está en el mes en el oro Y ya no llevo el día Por mi huevo en un exterio Ahora esa niña me la llevo Aunque me cueste el dinero Y ya no me voy a vivir Ahora me voy a ir a lo mar Quisiera ser y ganar Y que no fueras a lo mar Y ya no llevo el día La locita de la boca, pariente Cuando me guste el rancho Por eso seguido vengo Me van a volver Y ya no llevo el día Y ya no llevo el día Y ya no llevo el día Lo amor que tengo Las mañanitas porque estamos de fiesta Estamos de fiesta Las mañanitas con muchísimo cariño Con muchísimo respeto ¿Y dónde está ese grito rosa? Porque estamos de fiesta Muchísimas gracias ¡Aplausos para el señor rosa! Lita está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Lía en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los reyes, señores Ya viene amaneciendo Y la luz en día nació Levantate de mañana Mira que amaneció El aplauso, el aplauso Una diana, una diana Por ahí, compañero Y porque estamos de fiesta Salucita de la buena Salucita de la buena, compadre Vámonos a bailar Vamos a bailar El muchachito alegre Pariente para toda la banda Chiguna, mi raza Yo soy el muchachito alegre Yo soy el muchachito alegre El se amanece tomando Con su botella de vino Y mi barata jugando Y mi barata jugando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a tu olvido Yo soy el muchachito alegre El cielo pa' doblecido No tengo padre ni madre Y si se muera de mí Solo en la cama Hay que verbo Se compadece de mí Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Y dile a Dios que me muera Con una vara nueva Quisiera verlos jugar A ver si con el mío pierde Ese modito de andar Ya con esta bendecida A orillas de la joven Aquí se ataca Y van estando Eres como el muchachito alegre Y báilele, báilele, báilele Báilele, báilele, báilele Báilele, un solecito por ahí compadre Para toda la banda chingona Salucita de la buena por ahí compadre Quiero mandarle un saludo bien especial Bien especial A toda mi gente del estado de Morelos Por ahí compadre Tenemos como que dos que tres De aquel lado Salucita de la buena compadre Y próximamente, próximamente Próximamente por ahí compadrito Ya tenemos por ahí Los nuevos temas Los nuevos temas de la bandota Que van a estar Por ahí Grabados, grabados A cargo de mi compa Y la empresa Producciones Rebelde Aquí de este lado compadrito Producciones Cubafe Andra pues pariente Un solecito pariente Y es la bandota de Morelos Mi raza dice Puey Y arriba una rosa, peronofales Y la mano arriba, que vean, no es pełen Nada, nada, no se vean Nada, 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 nada Lionel No se se lo bueno por ahí, entonces yo lo maté Checharged Y esto es la trampa, por ahí, bueno y sí Se los sienten los buenos por ahí compadres, para toda la banda chingona por ahí, que mañana van a trabajar, para todas las que van a trabajar el día de mañana chingón, y se vienen a divertir, se los sienten los buenos, vámonos, 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 por ahí pariente. Hoy se nos regala Soraya Poquinto, monitor a la banda, completa para ellos, gracias compañeros, vámonos, 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 vámonos. Soraya Poquinto Soraya Poquinto Bailele, bailele bailele, 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 bailele. ¡Suscríbete! 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 A toda la gente bonita, compadre A todos los organizadores, gracias, gracias Producciones rebeldes también, compadre Muchísimas gracias, compadre A todo el staff técnico Y seguimos, seguimos avanzando En tu día, compadre En tu día, con muchísimo cariño Por ahí, compadre Seguimos, seguimos, seguimos Por ahí, compadrindo Tiene que, compadre Y eso le va a botar de Morelos Como si no creen para todos ustedes Muchísimas gracias, compadre Y eso le va a botar de Morelos Presente en esta noche Prestigándole, prestigándole Santa Rosa Ándale, pues, díselo Ya se acerran los perrinones Son algo padre Los perrinos Las pernoleras Las perrinos Son algo padre Son algo padre Son algo padre El aplauso, el aplauso para Santa Rosa El aplauso, el aplauso compadre Porque estamos de pieza Que no se nos olvide que estamos de pieza compadre Gracias de ser Y ya llegué de donde andaba Y vámonos a echar desmadre Levanten la chila A ver de su pinche grito borracho Y se me concedió volver Échale, pariste Y ahí es de donde andaba Y se me concedió volver Báilele, báilele, báilele Báilele, 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 báilele Báilele, báilele, báilele El cuartosito le suele, si gancho le suele Y a ti se me apegurá Báilele, 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 báilele Báilele, 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 báilele Báilele, 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 báilele Báilele, báilele Báilele, 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 báilele Báilele, 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 báilele Báilele, 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 báilele Báilele, 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 báilele Vamos a toda la banda de tu teléfono de tu teléfono Y esta es la bandota de Morelos, ¡salítese! Sabes que te volverás conmigo Y sabés que ahora ya tienes abrigo Aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más En el cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a la esperanza Aquí Se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío Que no llego por nada Eres tu amor El que no me deja de vivir Y del que no puedo resistir Tú eres muy adentro el seguidor Como una luz que no te hacía pago Como una noche tenea Y nunca amanece el amor Y nunca amanece el amor Olvidar Lo he hecho sin olvidar Y la única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar Y la única vez que no me deja de vivir Y la única vez que no me deja de vivir Y la única vez que no me deja de vivir Saludos y la única vez que no me deja de vivir Y del que no me deja de vivir Y del que no puedo resistir Y del que no puedo resistir Si eres muy adentro el seguidor Como una luz que despece y apagó Como una noche se ve a ganar Que nunca amanece el sol Y me voy a llenar No es posible olvidar Pero ahorita me dejé supe amar Y aguanté lo que voy a iniciar A lo más sueño que quiero hacer de ti Pero la suela y elito Y me voy a llenar Andrés, pues, compadres, ahí somos, seguimos avanzando Me están diciendo, me están diciendo que por qué chingos no tocamos corridos ¿A quién les gustan los corridos? Aquí sí les gustan los corridos, chingos Levanten la chela, ¿a quién les gustan los corridos? ¿A quién les gustan los corridos? Hay bastante raza que nos dijeron ¿Sabes qué? Aquí puro corrido y carnavalero de los dos De los dos Andrés, pues, oriente, los sonicitos también aquí de este lado Aquí de este lado del castillo Donado por el pueblo de San Pablo, Chimalpa Pueblos Unidos, por aquí, compadrito ¿Qué es lo que decís? Carma Andrés, compadre, que es de este lado ¿Cuál? No escucho Arriba, temprito, compadre Toda la gente bonita de temprito Aquí de este lado, que les gustan los corridos Los encarados de negociante Es todo un poquito por ahí, compadrito Tenemos las cosas por aquí Cuando el perro no acaba la rabia Pero estando allá los recuestraron Por la deuda de 30 millones Que dejó al fallecer su cuñado Cuando el perro no acaba la rabia Esa es la ley de los colombianos No voy a pagar de un centavo Ese no es mi problema, señores Hoy de mí no estamos jugando Y ya tomamos nuestras precauciones Si no paga usted, paga su hermana Es mejor que hable con sus patrones Empezaron a movilizarse Hasta que completaron la lana Y ya la mandaron a Estados Unidos Ahí en Texas la necesitaban Era mucho dinero el rescate Pero para la más pierna Porque el hombre vale a una fortuna Grandes jefes lo necesitaban A la gente, a la buena, a la paro A la gente, a la visada Si va a ser Siento el problema, cariño Y a Colombia Cuando una persona Me localiza, me hace desgraciado Era el hombre con toda su historia Eso es lo que pica conmigo Puede ser alguien de nuestra zona Era un motivo de gran importancia Dicho y hecho Soy mío conocido Yo respondo por el niño de oro Digo el gran siluense tranquilo Ay, me apuntan los treinta millones A las cuentas que tienes conmigo Y los señores, una parte de las cuentas Si un paisado me paga el guato Mire, sonido, te advierto una cosa Si entre ustedes haremos pedazos Porque la mexicana no quemate Siempre uno será nuestro trato Ahora dicen que ya no hay problema El rescate volvió de inmediato O sea, si no hay problema Se corta mi repuro pa' delante, soy honesto y rato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien, no le busqué por lo que me encontré También me sé portar mal Me ha gustado la aventura, por eso me los pudo tan curta Tomé los consejos que quise tomar, y siempre tomé el ejemplo de mi afán Hoy me siento fuerte, es un momento rico, cuando estoy junto a mis hijos El cual si no le gusta a mi tatuaje, no me importa andar quedando bien con nadie Me ha arriesgado y hoy me he tocado ganar, y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que si somos los buenos negociantes Yo soy aquel del billar 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 Un abrazo de mis hijos y mis padres, un abrazo para todos mis carnales Y el rebelde que ese mancho de pintura, que en las calles salen de las pinturas Nunca me voy a olvidar de la pobreza, y de que hayan sacanillas A mi colección de juguetes rurales, que en las calles se quedó el carpa clamado Así como tal que me graba en la piel, cosas importantes en mi cuello de él Que me toquen el corrido del mercado, para recordar a ti Para el monitor a la citarra, cuando me llamo a la citarra Porque ya está sonando la bandota, Marín Si estos son los ojos para mí, por seguir tus manos desde el río frío A una vida también le he tocado engañar, en la vida se tiene que batallar Yo soy aquel del billar Yo soy aquel del billar Yo soy aquel del billar Y ya no estoy jugando, haberme enamorado tan perdidamente cínense politique Yo no me daba cuenta ni tus intenciones, poco a poco mataste mi sensión Mientras te jugabas con otros brazos y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me aleje, que estás muy arrepentida Si hubieras pensado un poco de vida, perdida Y ahora estoy pagando en haberte conocido ¿Cómo dice? Intentaré Una mamá, unas breves, un placer y un solcido Eran los ingredientes para olvidarme de tu amor Y ahora estoy pagando en criticarme tu belleza Y es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos tu corazón Y ahora estoy pagando en haberte conocido Intentaré borrarte de mi gente con alcohol Una mamá, unas breves, un placer y un suspiro Eran los ingredientes para olvidarme de tu amor Y ahora estoy pagando en criticarme tu belleza Y es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos tu corazón Y ahora estoy pagando en criticarme tu belleza 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 Que mirando al hueso me quiera morder Querían un seco extra estrés Con mis hijas cerrer A mi familia el precio No vengo, no vengo a quererlo comer Decía pensar yo también Pa' podermelos comer Creo que me tenía el respeto Sabiendo en conflicto me iban a poder No tardes pa' dar con ellos Y esa deuda voy a cobrar Venidense a la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El niño en que te naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz el día noció Levantate de mañana Y mira que ya amaneció El aplauso, el aplauso Ahora de este lado El aplauso con muchísimos cariños Y para que seguimos de fiesta Que somos de fiesta parientes Santa Rosa de Chacres Porque somos la bandura de los moranos Y son los jinetes parientes Y son los jinetes parientes Miente su pinche grito raza Y bailele, 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 bailele Desmadre, 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 desmadre Desmadre, desmadre, desmadre Y eso Este es el compas George Y arriba la raza chicos Aparece A los cintos Con la mano arriba Con la mano arriba Y esto es la bandura de los moranos parientes Y todos, todos con la mano arriba Con la mano arriba En este noche Todos con la mano arriba Aparece perde ¡Eh! 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 ¡Y bailele! ¡Bailele! 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 ¡Enchelo a la ambiente! ¡Enchelo a la derecha! ¡Enchelo a la derecha! ¡Vamos, muchísimas cariños para todos ustedes, compadre! Para toda la banda chingona, chállensele. Vámonos bailando, vámonos bailando, vámonos bailando, dice. Ya todo es muy bonito y la cena del chinelo, dice. Quiero mandar por el saludo a toda la gente bonita por ahí, compadre, que nos está acompañando. Desde el lomo del padre y la pinta de la papá. Arriba, cojimorca, chingados. ¡Es la matrota de Moreno, dice. Y seguimos, 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 seguimos avanzando. ¡Estamos de pieza, pariente, que chulana! ¡Aborzamos por ahí con esto, algo que nos dejó un grande, algo que nos dejó un grande con muchísimos cariños. ¡Vamos, al estilo de la bandota de Morelos, pariente! ¡Vámonos a bailar y aviéntense un pinche grito rosa! ¡Todos los bichos, los ranchos, véganse un grito, pariente! ¡De aquel lado pasa la mano de Chigones, pariente! ¡Piezo! ¡Y es la matrota de Morelos, pariente! 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 ¡Piezo! ¡Piezo! ¡Y es la matrota de Morelos, pariente! ¡Piezo! 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 Ciega pero ya verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriré de moriré Salucita de la buena compadre Que yo tengo mi jugo Salucita de la buena Todos los que se la están pasando Todas madres Levátenla chena compadre Levátenla el pomo Salucita de la buena mi raza Esto es la batuta La batuta La batuta del rey Un pariente Y con su sombrero de lado Y su pasito reto soy Que pone chispa la fiesta El joven viejo El viejo solo suena Tiene alegría además Tiene candela en los pies Porque va pareja al baile Para bailarlo se necesita tres El viejo solo suena El joven viejo Que baila y goza porque no es El viejo solo suena El viejo solo suena El joven viejo Que baila y goza y no es Y con su camisa cuadrada Y con su camisa cuadrada Y con sus costas de foliar Más bailadoras le sobra a él Y no le estorban sus años de verdad Tiene alegría además Tiene de niño el corazón Le gusta bailar con su camisa cuadrada Al viejo joven Le gusta el vacío normal El viejo joven El joven viejo Que baila y goza porque no es Tiene alegría además El joven viejo El joven viejo Que baila y goza Ya lo ves ¡Qué chula, diapete! ¡Cumálese! 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 ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Eso! El viejo joven El joven viejo Que baila y goza Porque lo es Tonto El viejo joven El joven viejo Que baila y goza Ya lo ves Andrés, compadre Le cambiamos un poquito Por ahí, ingeniero Por ahí Nos encargaron un temazo Un temazo Nomás por eso me traje El pinche acordeón Nomás por eso me traje El acordeón, compadre Por ahí, compadrito Por ahí Comandante, mande el saludo Por ahí, compadre Comandante, el senado Hizo un saludo Para los de la nueva generación Que presentan A la explosiva banda de Maza Y la banda sorpresa De Jerez Acatecas Comandante El 2 de enero 2018 En Santa Rosa, Xochia Comandante, ahí están Ahí están Este anuncio, compadre Comandante, como no Somos la banda de Morelos Directamente de Cuautla De Cuautla La tierra del chinalo, compadre Así es que pónganse pendientes De este lado Esperando Esperando Que se la pasen Se la pasen De lujo En esta noche Que estamos de fiesta, compadre Y que la bandota La banda de Morelos Ya está tocando De este lado Quiero mandarles Un especial Para mi amigo Gustavo Producción de Rebelde Pariente De este lado Que necesito la gran invitación Para los chicos de Caché Comandante, como no De este lado Un gustazo Están trabajando Con todos ustedes Comandante Toño Por aquí De este lado Vamos a cargar Un tantito Para que lo hable El cartoncito de Chela Y también Un tema Que me encargaron Me dijeron Échatelo Chíngatelo Por ahí, compadre Casi, casi Me ponen un altar Compadre Se la toco Me dice Pariente Andres, pues A los cintos especiales A toda la gente bonita Por ahí, compadre La papa del loma Por ahí Del loma del padre Por ahí A toda la gente bonita Arriba Cojimalpa Por ahí, pariente Creo que sí Por ahí, compadrito Por ahí La corrió Nada más Andres, pues Vamos a seguir Llegando por aquí De este lado Ya nos encargaron Por ahí Bastantes Corridos Bastantes Vamos a ver Si nos da tiempo Por ahí De todos, compadrito Como de este lado Pariente Quiero aprovechar El espacio Para saludar A mi amiga Tani A mi amigo Pedro Que vienen directamente Directamente De Coyoacán De este lado Me estaban solicitando La canción La canción Cierreña De Ariel Camacho Te metiste ahorita Con mucho gusto Para todos ustedes, compadre Mientras continuamos Porque la banda Trae su banda Trae su norteño Y trae su cierreño Compadre Toño Andres, pues Vamos a pelear El cartacito De Chela Por ahí Pariente Vamos a recordar Por esta semana ¿Cómo dice? Cuéntale Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Se me encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, ya no has llegado Ya no enamoramos, con la de me voy Y vaya a aguasado, yo voy a tu casa Tú, mi chiquitita, brinca sin olvidarme Contigo y contigo, porque estoy aquí Escribí una carta y no me contestaste Voy a buscarte y hacer dirección Con tiempo en las cosas que reclamaré Te obligaste de cantar su ganación De que me cansamos de ir para escondir Por tu cuerpo estoy viviendo un diablo mío Y a esta vida me voy a acostumbrar Y ya se cansaron Que levanten las manos ¿Quién quiere seguir echando de su madre? Báilete, báilete, báilete Y se le da la coche Mariente, suyo Y esto va a llorar 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 Una balonita De piquitos colorar Ayer ya vine a llorar En las sombras de un día Corroca, corroca Deja de entrar, hermanita Corroca, corroca De volví en el solitón Música 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 Porque me fallaste, porque me fallaste... Música 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 Música